¿La presunta vacunación de Martín Vizcarra tuvo que ver con la renuncia de Pilar Mazzetti? Pilar Mazzetti renunció la noche de este viernes al cargo de ministra de salud luego de que fuera cuestionada en el Congreso de la República debido a la presunta vacunación del expresidente Martín Vizcarra. Mazzetti asumió el cargo desde el 15 de julio de 2020 durante el gobierno del mencionado expresidente. Dejó el puesto por aproximadamente una semana tras la vacancia presidencial del 9 de noviembre de ese año y regresó para integrar el gabinete ministerial que preside Violeta Bermúdez. La dimisión se da horas después de que en el Congreso se escucharan voces de censura contra Mazzetti e incluso se redactará una moción en la que se le acusaba de ocultar al país un hecho grave y que tiene indicios de presunta corrupción en referencia a la vacuna que se le habría aplicado al exmandatario. Sin embargo, desde la bancada de Podemos Perú indicaron que no se estaba impulsando ninguna moción de censura contra la entonces titular del sector salud. Agregaron además que todo se trataría de un intento de desprestigio al Congreso y de desviar la atención del tema de Vizcarra. Mazzetti fue citada el último jueves al Congreso para explicar las condiciones en las que se dio la presunta vacunación del exmandatario. Entonces se le cuestionó sobre si ella supo de este hecho, lo cual negó y dijo que él no le consultó si debía aplicarse la vacuna contra la COVID-19. En este punto es necesario precisar que el expresidente Martín Vizcarra confirmó el último jueves que participó en octubre de 2020 en los ensayos clínicos que se realizaban para esa candidata a vacuna. Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado. Gracias por ver el video.